hola bienvenidos y bienvenidas a esta séptima y última cápsula de esta serie yo soy ana la maestra de yoga de la universidad pedagógica nacional y el día de hoy nos acompaña jime alba de la carrera de pedagogía y la licenciada armida espinoza trabajadora de esta institución también el día de hoy vamos a trabajar con el séptimo chakra ese centro energético se encuentra en nuestra coronilla se llama sahasrara chakra y es un chakra que tiene que ver con la conexión con todo lo que nos rodea con la expansión de conciencia y con el recordar que somos parte de algo más grande que nosotros algunos de nosotros o todos tal vez hemos experimentado la sensación en nuestra vida por ejemplo de momentos sincrónicos no de momentos que suceden y que parece que todo está conectado y no no son casualidades sino causalidades las situaciones que nos nos abrazan y nos acontecen y todo esto tiene que ver con momentos que nos traen esa información de que formamos parte de algo más grande que nosotros y que estamos interconectado con todo lo que nos rodea de eso se trata este último chakra y para llegar a él se puede no para llegar para trabajar en él o para estimularlo realmente el yoga dice que no hay algo alguna acción concreta que hacer podemos trabajar posturas de inversión que tienen que ver pues con toda esta zona de los centros energéticos en la parte de arriba de la cabeza pero la postura por excelencia en este chakra es el shavasana o sea la postura de la nada de no hacer nada de sólo permitirnos estar acostadas en reposo permitiéndonos ser lo que ya somos sin aspirar a cambiar ni a modificar ni a trabajar nada esta conciencia y esta conexión con el todo según el yoga es algo que nosotros ya poseemos que nos es regalado cuando nacemos y que lo único que tenemos que hacer es recordarlo o permitirnos que se exprese no no hay ningún trabajo que hacer ni nada para merecer eso sino que sólo permitir que suceda porque ya está dentro de nosotros entonces bueno el día de hoy tenemos también otro acompañante que es un instrumento que se llama armonio y es un instrumento que yo siempre digo que es el abuelito del abuelito del piano es un instrumento antiguo y antecesor del piano es un instrumento de la india que todavía funciona con una caja de aire el aire se le tiene que inyectar para que suenen las teclas y este pues se compacta como en una cajita es un instrumento como bien delicado bien pesado pero que tiene un sonido muy hermoso y que se utiliza tradicionalmente en la india para cantar mantras entonces el día de hoy eso es lo que vamos a hacer vamos a permitirnos a través de nuestra voz y de esta práctica de cantar un mantra hacer un kirtan un kirtan es una práctica de cantar en colectivo que es una práctica que además nos permite como reconectarnos así que bueno el día de hoy aquí nosotras con nuestra intención y conectando también para en el momento en el que tú veas el vídeo ojalá puedas llegar también a conectarte en esta práctica colectiva de canto entonces bueno vamos a hacer una pequeña visualización antes un pequeño calentamiento una visualización y después nos vamos a ir a entonar un mantra juntas y después vamos a descansar en shavasana ahora sí un poco más profundo que en las otras cápsulas sale entonces bueno nos vamos a poner una postura cómoda fíjate que los dos isquiones estén bien pegaditos al tapete y vamos a hacer el masajito de isquión que a veces hacemos hacemos una casuelita con nuestra mano derecha y vamos a buscar debajo del glúteo derecho un hueso que es nuestro isquión y vamos a ponerlo como justo encima de nuestra casuelita ajá y ahora vamos a mover un poquito la cadera para presionar como si ese huesito pudiera ser como un molcajete decimos siempre en la clase como machacar un poquito con la intención de sensibilizar esa parte de la piel el contacto físico siempre nos ayuda a traer como atención o conciencia a la parte del cuerpo que toquemos cuando nos tocamos un hombro como que repercibimos que ahí está nuestro hombro entonces eso es lo que vamos a intentar hacer con los isquiones eso y vamos a quitar la mano y notar si hay alguna diferencia entre ese isquión y el otro puede que la haya puede que no no pasa nada y vamos a meter la otra mano ahora mano izquierda debajo del isquión izquierdo y vamos nuevamente a masajear ese isquión ajá muy bien y desde ahorita podemos empezar a respirar un poco más profundo con más atención recordando siempre que la respiración es el vehículo de nuestra conciencia siempre lo decimos en la clase entonces cuando sintamos que nuestra mente ya se fue a que voy a comer hoy que tengo que ir al súper y tengo mucha tarea traigamosla de vuelta a través de nuestra respiración atendamos otra vez a al aire que está entrando y saliendo de nuestra nariz eso y sacamos las manos y ahora sí sentimos con un poquito más de presencia esos isquiones en nuestro tapete vamos a llevar las manos hacia arriba inhalando y las junto al centro del pecho cuatro veces más inhalo y exhalo inhalo exhalo dos veces más inhala exhala y una última vez inhalo y exhalo cierra un momento tus ojos ahí con tus ojos cerrados percibe la luz en el lugar en que te encuentras la temperatura la imagen que tienes del lugar donde te encuentras aún con tus ojos cerrados seguramente percibes que hay a tu lado quién está a tu lado qué hay atrás de ti qué hay hacia el otro lado y qué hay al frente ese sentido se conoce como propiocepción que es el sentido de poder percibirnos en el espacio y nuestro propio cuerpo aún con nuestros ojos cerrados eso muy bien y vas a llevar tus dos manos hacia el corazón trata de percibir tus latidos y vamos a retroceder un poquito en el tiempo a esta mañana visualízate a ti misma o a ti mismo en la mañana del día de hoy cuando despertaste cómo despertaste por qué despertaste alguien te despertó sonó tu despertador hubo algún ruido algún sonido te despiertas solo eso y cómo es el lugar en donde amaneces cómo es tu cama tu cuarto estabas acompañado de alguien cómo era la luz que entraba en ese momento y después qué hiciste cuando te despertaste fuiste al baño preparaste el desayuno tomaste un baño te vestiste cuál fue la actividad que realizaste y también visualiza con quiénes te encontraste tu mascota tu hijo o hija tu pareja tu madre tu padre eso si tomaste algo de desayuno si preparaste tus cosas recorre todo lo que hiciste esta mañana antes de salir de tu casa eso y el momento en que saliste cruzaste la puerta bajaste escalera cerraste y cómo te dirigiste si es que te transportaste hacia este lugar tomaste tu vehículo propio alguien te trajo veniste en transporte caminaste y visualiza para nosotras es el momento en que entramos a la universidad si tú continúas en tu casa o trasladaste a algún otro lugar visualiza el momento en que llegaste a ese lugar eso en que caminaste hacia tu cubículo tu salón tu cuarto entraste dispusiste tu tapete en el piso lo acomodaste te sentaste y comenzamos y comenzamos con esta práctica juntos regresa a este momento en que estás sentado sentada sobre tus isquiones con las manos en tu corazón percibe nuevamente los latidos de tu corazón esa pulsación de vida y vamos a intencionar nuestra práctica este chakra tiene que ver como con el fin más sutil más sublime de tu existencia de tu que hacer de tu presencia así que si puedes encontrar alguna intención que resuene con eso algo que tenga que ver con un fin para ti de vida de esta experiencia de vida continúa con tus ojos cerrados que todas y todos estemos juntos que juntos encontremos lo que necesitamos que tomemos fortaleza juntos juntas y que nunca exista enemistad entre nosotras vamos a cantar juntas la sílaba OM una O y una M según el yoga este es el sonido en el que vibra el universo y al entonarlo es una forma en que nos reconectamos con esta vibración primordial inhala permite que tu voz salga sin filtro libera tu voz libera tu voz ae o no 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 o o Amén. Permite que vibre la O, pero también la M. Última vez. Inhala. Y suavemente al exhalar, abre tus ojos. Eso. Vuelve a situarte en el lugar donde estás, con las personas que estás. Eso. Y relaja tus manos hacia tus rodillas. Eso. Vamos a hacer círculos con nuestros hombros, como si quisiera rascar mis orejas, con un hombro y después el otro. Solo para movilizar. El yoga dice también que todas las posturas y las prácticas que hacemos, hasta las más complejas a nivel físico, en realidad son una preparación para que nuestro cuerpo pudiese estar mucho tiempo sentado o cantando, meditando o entonando kirtan, sin que nos empiece a doler el cuerpo. Eso. Hasta ahí. Lleva tus manos hacia arriba. Inhala. Entrelaza las palmas y llévalas hacia el pecho. Eso. Trata de abrir. Hay espacio en tus axilas. Y ahora recarga tu barbilla hacia el pecho. Eso. Ahí. Sensibilizando también el chakra de la garganta. Eso. Muy bien. Inhala. Y ahora vamos a recargar la mano derecha al costado derecho de nuestro cuerpo, al lado de nuestra cadera. Y vamos a hacer una flexión lateral hacia la cadera. Eso. Cuida que los dos isquiones, los huesitos que sensibilizamos al inicio, queden bien pegaditos al tapete, al mismo tiempo que nos estiramos hacia un costado. Muy bien. Voy hacia arriba. Inhalas. Y hacia el lado contrario. Exhalo. Eso. Muy bien. Eso. Dos manos hacia arriba. Y recargo mis manos sobre mis rodillas. Vamos a hacer como la postura de Vidalasana, moviendo nuestra columna. Voy a mirar hacia arriba, abriendo mi garganta y mi corazón. Y al exhalar, miro hacia mi ombligo y hago mi espalda redondita como el caparazón de una tortuga. Miro hacia mi ombligo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Miro hacia arriba. Y exhalo. Miro hacia mi ombligo. Tres veces más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y una última vez. Inhalo. y exhalo muy bien postura neutral con la espalda y voy a movilizar ahora mi corazón y mis pulmones como si hiciera, la mano puede estar en mi corazón o en mi rodilla como yo lo necesite, haciendo círculos, como si dibujara espirales con el corazón y con los pulmones, como si estuviesen haciendo una danza eso, lo circular tiene que ver con este chakra también con la concepción del todo de que estamos unidos y de que somos parte del todo de algo más grande que nosotros y vamos hacia el otro lado a veces esto puede sonar un poco esotérico porque nos enseñaron a que todo lo que sabemos tiene que ser como analizado por la razón y nos anularon muchas otras formas como de conocimiento y el yoga esto nos ofrece también otras formas de percepción una expansión de conciencia más allá de nuestra razón eso, muy bien hasta ahí y voy a ir ahora a recostarme suavemente sobre mi tapete vamos a recostarnos colócate bien yo me voy a quedar sentadita pero las voy a acompañar aquí con el sonido eso y vamos a llevar nuestras dos rodillas hacia nuestro pecho abrazaditas y voy suavemente a movilizar mis rodillas hacia un lado y hacia el otro como si dijera que no siente como pasa tu peso hacia una cadera y hacia la otra lento suave eso muy bien y ahora voy a traer mis rodillas hacia mis axilas y voy a tomar las plantas de mis pies ajá y voy a suavecito también moverme hacia un ladito y hacia el otro sea hacia acostados yo lo estoy haciendo sentada pero la postura es acostada eso Ananda Balasana la postura del bebé feliz esta también nos recuerda ese estado en el que llegamos de conciencia de contentamiento de estar en el presente y sentirnos parte del todo muy bien vuelvo a tomar mis dos rodillas hacia mi pecho y las vuelvo a mover hacia un lado ahí hacia el otro y vamos a ir a una postura de torsión abro mis dos brazos hacia los lados y voy a dejar caer mis rodillas hacia el lado izquierdo y mi mirada hacia mi mano derecha Yatara Parivartanasana la postura del estómago girado cierra y un momentito tus ojos eso suelta tu peso hacia tu tapete esta postura ya lo hemos dicho en otras de las cápsulas es estimulante para los órganos digestivos entonces acelera el proceso de desintoxicación del cuerpo pero al mismo tiempo relaja el sistema nervioso central todos nuestros pensamientos nuestra mente la va relajando para poder entrar en un estado de calma y de permitirnos simplemente relajarnos y soltarnos hacia el piso voy a cambiar suavemente mis rodillas hacia el lado contrario eso y la mirada va hacia la mano izquierda ajá muy bien Yatara Parivartanasana muy bien si puedo cierro ahí mis ojos suelto el peso muchos maestros de yoga dicen que las posturas en el piso y sedantes sobre todo la última la que vamos a ir que es Shavasana es la postura más difícil de toda la práctica del yoga más allá de los parados de cabeza de las posturas de fuerza de equilibrio de elasticidad dejarte sostener por la tierra intentar detener los pensamientos es la práctica más desafiante para muchos de nosotros tomando en cuenta el estilo de vida que tenemos tan acelerado y que nos exige estar siempre haciendo y pensando en muchas cosas a la vez entonces es una práctica que es un reto y que es la práctica también a la que ahorita vamos a dedicar toda la última parte muy bien regresa tus dos rodillas al centro coloca planta con planta de tus pies y deja caer las rodillas hacia los lados lleva tus dos manos hacia el ombligo ajá y dirige tu barbilla hacia tus pecho para abrir ahí las cervicales juntas vamos a inhalar por la nariz y exhalar con un suspiro por la boca vamos a hacerlo cinco veces inhalo y exhalo suelta tu voz suelta la lengua la mandíbula cuatro veces más inhala y exhala suelta inhalo y exhalo dos más inhala exhala exhala y una última vez inhala y exhala y ve deslizando suavemente tus pies por el tapete hasta que tus piernas queden estiradas y las los pies abiertos a la altura del tapete eso muy bien abre un poquito el compás de tus piernas y deja que los pies queden ahí desmayaditos hacia hacia los lados vamos a hacer último movimiento antes de ir a Shavasana relaja las manos a los lados de tu cadera y suavecito con tus talones vamos a hacer un movimiento con las puntas de los pies hacia adelante y hacia atrás intentando que se mueva todo nuestro cuerpo ajá lo voy a mostrar a ver por aquí ajá como suavecito ajá tú relaja tu cuerpo el cuerpo los pies hacen como hacia atrás y hacia adelante ajá para permitir que se relaje un poquito el esqueleto a ver ve si lo puedes ajá voy a moverte aquí un poquito ajá hacia atrás y hacia adelante ajá para que el cuerpo tenga exacto como un pequeño muelleo ahí ajá puede ser complicado encontrarlo pero ya que encuentras el movimiento es bien sencillo hacerlo muy bien y ve disminuyendo el movimiento hasta que sea imperceptible eso muy bien suelta el peso relaja los párpados cierra los ojos y para acompañarte en esta última postura en este último Shavasana que es una postura que evoca y nos permite practicar el momento de nuestra propia muerte vamos a cantar un mantra bueno voy a cantar y vamos a estar descansando un mantra que está dedicado a Shiva Shiva es la figura la deidad que es el padre del yoga el que inventó el yoga y que es una deidad que a veces se le llama el dios destructor pero que en realidad tiene que ver con esta ciclicidad con un dios que destruye para volver a crear con todos esos ciclos en nuestra vida que se destruyen que mueren para que algo nuevo pueda renacer y que nos conecta con ese círculo y con ese infinito para formar parte del todo así que descansa el mantra dice OM que es la sílaba en la que vibra el universo NAMA reverencio Shivaya la energía de la creación y de la destrucción permítete descansar soltar tu peso y recibe la vibración de este mantra OM NAMA Shikaiya esto es perfecto aquello es perfecto la perfección surge de la perfección tu cuerpo es perfecto tú eres perfecto tú eres perfecta tu práctica es perfecta si a la perfección le quitas la perfección sólo lo perfecto permanece la perfección la perfección la perfección la perfección la perfección trae nuevamente tu atención a tu respiración y comienza a mover suavemente los deditos de las manos y de los pies permite que tu cuerpo se estire y se mueva de forma intuitiva y como si estuviera despertando si hay alguna parte que necesite movilizarse ve suavemente a la postura fetal del lado que tú prefieras eso con ayuda de tus manos apóyate en el piso e incorpórate intenta conservar tus ojos cerrados y vamos a colocarnos nuevamente en una postura cómoda sobre nuestros isquiones eso lleva las dos manos hacia tu corazón y conecta con la intención con la que comenzamos la práctica para despedirnos vamos a cantar una vez om reconectándonos con la vibración del universo y después tres veces shanti shanti deseando paz para nuestro corazón para el corazón de los seres que amamos y para el corazón de todos los seres sintientes de la tierra inhala om shanti 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 lleva las manos en postura de oración hacia tu frente hacia tu corazón y reverencia tu propia práctica diciendo namasté 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 muchas gracias y regresa y suavemente ve abriendo tus ojos permitiendo que la luz los colores y las texturas vuelvan a habitarte poco a poco eso namasté muchas gracias gracias a jime y armida por acompañarnos el día de hoy gracias al equipo de difusión que nos acompañó e hizo posible todas estas cápsulas yo soy ana la maestra de yoga y les agradezco habernos acompañado en esta sesión de siete cápsulas dedicadas al yoga y los chakras en estas cápsulas fuimos avanzando desde los chakras más terrenales más de sostén de fuerza y más físicos hasta los chakras más sutiles más sublimes y más etéreos que tienen que ver con los chakras superiores y esa es un poco la práctica que procura y que se cultiva en el yoga desde lo físico pero también hacia lo más sutil y a lo que no solamente está hecho de carne y de huesos sino de otras sustancias muchas gracias a todos y los invitamos a que pronto nos acompañen en las nuevas series que estaremos preparando para ustedes muchas gracias y namasté namasté educar para transformar